hola cómo están mis cariños míos espero que se encuentren muy bien en cualquier plano de este planeta azul les mando un beso un abrazo con todo mi amor y bueno en este interactivo nuevo que estamos haciendo por esta luna rosa tan maravillosa que estamos en escorpio plutón está muy alineado en este momento en todos las casas del signo del zodíaco perdón y bueno pues hay que aprovechar para una lectura ahora que los portales están tan tan abiertos ya se había abierto varios portales este año pronto vamos a estar en retrógrado pero bueno esos son otros temas así que bueno no importa si tú ves este vídeo en otra ocasión recuerda que estos vídeos son atemporales hay que vibrar en alto para esta ocasión bueno tenemos varias barajas de tarot tenemos cuatro oráculos cuatro oráculos en esta ocasión y un tarot es el tarot que siempre uso uso diferentes tarot pero este no quiero decir que sea mi consentido pero fue el primero que tuve cuando tenía apenas 15 años así que bueno en esta ocasión también vamos a poner algunas canciones que tu persona especial piensa en ti siente en ti o llegó a sentir ese sentimiento por ti o todavía lo está vibrando necesito mis corazones que estén en una energía buena en positivo nada de negación nada de que ahí estoy loca o o son mis ideas o no va a pasar de una vez y les digo que si estamos vibrando en esa energía pues no va a pasar ni siquiera pierdas tu tiempo en seguir pensando en tu personita especial yo se los digo para que se les manifieste ya ok bueno en esta ocasión tenemos tres objetos que vamos a utilizar la opción número uno es se utilice puras cosas de antigüedades y objetos mágicos para esta ocasión este libro de una guía de montreal de del año de los es de westmont es uno de los lugares más ricos de montreal creo que es de los 20 de los años 20 no recuerdo mucho este es la opción número uno ok opción número dos esta antigua cámara fotográfica y opción número tres esta arena que traje de dubai ok bueno mis amores voy a hacer un lado los objetos y vamos a empezar a revolver entonces repito porque no puedo encontrar un buen amor y no puedo olvidarlo ok vamos a hacer un lado los oráculos vamos a hacer un lado los oráculos porque más adelante los vamos a utilizar ok vamos a revolver aquí enfrente de ti ángeles arcángeles diosa de la noche espíritus por positivos todo lo positivo que se encuentra en este plano tridimensional y también de la cuarta y quinta dimensión manifiestense y informarme y miren espíritus de la noche y que se manifiesta la luna manifiestense por favor les agradecemos con todo el alma que estén con nosotros gracias 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 y bueno recordarte que esta es lectura generalizada si no vibra contigo yo te invito a que veas los las tres opciones mi amor las tres opciones y bueno yo te invito que me hagas una lectura personalizada si tú quieres que salga resonando más contigo y agradecida a toda la gente que me ha escrito de colombia de chile de argentina de buenos aires de tantas partes tan divinas del mundo de perú de nueva york de eeuu de españa un beso un abrazo a toda la gente bueno opción número uno opción número dos y opción número tres y vamos a poner para vamos a utilizar tanto el tarot de los maestros ascendidos el oráculo de los maestros ascendidos tanto el de la divina femenina que son puras diosas también el de los maestros ascendidos tiene diosas pero vamos a utilizar el divino masculino y el divino femenino y también vamos a ver qué nos dicen los maestros ascendidos con estas cartas que también son pues relacionadas a este tema espiritual que se llama de keepers of lights ok vamos a poner dos opciones aquí voy a tratar de revolver lo más rápido que puedo pero trato de volverlo en frente de ti mi corazón para que veas que esto es en vivo y en directo y a todo color te recuerdo que me puedes seguir también en mi página de facebook sin nivel tarot en mi instagram ahí tenemos contacto podemos platicar que me platicas tus historias y me agregues a mi whatsapp más uno cuatro tres ocho siete seis tres cuatro uno uno siete bueno vamos a ver qué te dicen las diosas vamos a utilizar también este oráculo porque estamos muy espirituales vamos a ver qué te dicen los dioses para tu situación porque no puedo encontrar un buen amor y no puedo olvidar a mi persona especial ok ya me llevé seis minutos en tanta revolvidera y tanta explicación pero bueno yo creo que ustedes se merecen todas las explicaciones del mundo y vamos a ver qué nos dice puede ser que salga y mira que sale aquí la llama hermana llama gemela así que bueno vamos a ver qué nos dicen los maestros de luz puede ser que te salga también una divinidad femenina todo depende en lo que tú tengas que trabajar mi amor así que bueno puedes adelantar el vídeo con tanta revolvedera señores y bueno vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos los maestros de luz ok tenemos vamos a poner dos opciones 22 cartas y bueno vamos a comenzar como te comenté esta es la opción número 2 esta es la opción número 3 y la opción número 3 1 es la guía de montreal que es donde yo vivo en este momento en canadá opción número 1 opción número 2 y opción número 3 vamos a hacer las cartas a un lado te pido que respires que aunque este sea un vídeo que te conectes con la respuesta que tú necesitas y que te dé paz recuerden que estos vídeos es para que ustedes estén entre aquí pero nos vamos a hacerlas los maestros de luz pero nos van a hacer un poquito y bueno vamos a hacer menos de aquí para que te pudo colocar al maestro el maestro bendito que por el que estamos haciendo y aquí lo voy a poner para que tú lo puedas ver y vuelvo revolver el maestro y bueno vamos a ver por qué no puedo encontrar un buen amor y no puedo olvidarlo ok, vamos a ver la emperatriz, el cuatro de pentáculos la torre el caballero de pentáculos el seis de copas y la carta del ermitaño y me cierra el mazo con el nueve de bastos y la carta del haz de pentáculos nueve de bastos y haz de pentáculos bueno mi amor para la opción número uno yo te quiero decir que tú eres una persona que para ti es muy importante guardar y preservar tanto las amistades tanto el amor, tanto la familia tú lo cuidas con uñas y dientes y para ti es muy importante la base y la estructura no solamente la familia sino de todas tus cosas yo veo que tienes unas raíces muy profundas en tu vida ok, y bueno por qué no puedes encontrar un buen amor yo siento que estás para un grupo voy a decir varios grupos que yo veo en esta tirada para un grupo yo veo gente que tuvo hijos con esa persona especial para otro grupo veo que hicieron pudieron haber tenido un negocio pudieron haber hecho algo juntos y que eso hace que tú no lo puedas olvidar puede ser que no haya llegado para otro grupo yo veo que es una persona que marcó tu vida definitivamente de alguna manera no forzosamente son hijos o no son forzosamente negocios sino simplemente te marcó de una manera fuertísima y te hizo sentir una emperatriz te hizo sentir muy bien tú a esta persona no la sueltas energéticamente aquí yo no veo comunicación y si hay una comunicación es una comunicación muy fría yo veo aquí aquí algo se cortó y de tajo con la carta de la torre se desmoronó y bueno a veces las torres son necesarias para volver a construir en terreno firme ¿qué pasa cuando una casa no tiene cimientos buenos? pues se cae, se derrumba, no funciona pues tienen que volver a construirla o hacer cimientos otra vez ¿ok? y bueno con la carta del caballero pentáculo yo veo una fuerza ¿ok? ¿por qué no llega esa persona especial y por qué no puedes olvidarlo? yo siento aquí que viene una persona para tu vida no voy a decir signos pero con una vibración de elemento de tierra diré signo Virgo, Tauro, Capricornio pero puede ser cualquier ascendente Luna, Venus cualquier signo que esté en su carta astral ¿ok? tendríamos que ver una carta astral de la persona especial pero me vibra con una persona que para si no son de sus signos que sus cimientos son muy importantes que el tema del dinero es muy importante que sin dinero no es feliz que bueno todos necesitamos dinero pero hay otras personas que ponen prioridad como otras cosas como es el amor ¿ok? ¿por qué no lo puedes olvidar? bueno pues como te vuelvo a mencionar aquí me habla de niños y aquí me habla de que ¿por qué no puedes encontrar un nuevo amor? pues el universo si todo el tiempo te estás diciendo que no va a llegar o simplemente no te lo mereces y tienes nada más el sentimiento pero no coordinas el pensamiento el sentimiento la visión y volverte a empoderar volverte a poner esa corona nada de aguitadas porque si tú te pones aguitadas si tú te me pones triste de una vez te digo que atrasas este sentimiento atrasas que las cosas sucedan yo aquí no veo regresar de personas especiales porque la pregunta es ¿por qué no puedo encontrar un amor y no puedo olvidarlo? aquí yo aquí me marca que alguien viene y alguien viene pero rápido y aquí es muy importante que tú te fijes a quién tú le platicas tus cosas mi querido receptor a quién le platicas tus cosas porque de repente puedes tener amigos que te dicen no pero ¿para qué estás con él? ¿para qué estás con ella? mira si si alguien te quiere te debe de apoyar en lo que tú quieres en lo que tú deseas aquí me hablan de enamorados que no encuentran un sitio de encuentro y se están dando la espalda yo te digo que tú naciste con una gran estrella yo te digo que eres una persona maravillosa pero aquí el dios del tiempo me está diciendo con el 9D el arcano mayor número 9 que es el ermitaño que resuena en Virgo y también veo signos aries leo sagitario como te digo no forzosamente son esos signos puede ser como esté vibrando esta persona en este momento yo siento que ¿por qué no puedes encontrar a tu persona especial? porque necesitas resurgir mi amor necesitas volver como esa flor de loto a resurgir del fango resurgir de lo malo ok bueno para ti opción número 1 me habla Paul de Venecian y me dice experiencia la gracia y me dice comparte tus dones con gracia y las olas de inspiración y de amor vienen para ti por ahí puede venir un best seller por ahí puede venir un libro que puedas hacer por ahí puedes hacer alguna creación ahorita en cuarentena pueden surgir muchísimos inventores olvídate tú no sabes lo que puede pasar aquí me habla Shiva que representa también a Dios pero en la religión hindú y me dice la trascendencia elévate y honra tu fuerza interna y los pasos que vendrán hacia ti serán fácil baila con la con la danza del universo este es tu divino masculino lo que te está diciendo y mira Shakti me dice que viene una transformación para ti opción número 1 el libro de Montreal y me dice las diosas los maestros ascendidos me dicen que tu percepción de tu situación actual es justa y me habla de Horus y tu divina femenina me dice el huevo cósmico me dice abraza el universo y abraza el universo que está contigo yo soy la fuerza en todo lo que expande amor tú puedes hacer este mantra yo soy el universo y el universo está en mí yo soy la fuerza y esta fuerza se va a expandir en amor y decrétalo y decrétalo y decrétalo y me dice purifícate y protégete tu energía el maestro Morgia del rayo azul y bueno este es el mensaje para ti mi amor porque no puedes encontrar un buen amor y no puedes olvidarlo porque estás no estás dando un espacio al universo para que llegue o tu persona especial o llegue esa nueva persona para ti y bueno la canción para ti que te dice vamos a ver denme un segundo porque aquí la apunté es Scorpions Still Loving You hermosa canción para la opción número uno vamos ahora a ver si está todavía grabando ya me estoy pasando para la opción número dos post cámara fotográfica la voy a poner así para que tú la puedas ver tremendos objetos pero para que no digan que no se pueden ver bueno vamos a ver qué te dice para la opción número dos le voy a poner las canciones abajo abajo del de la caja del video y bueno vamos a ver qué te dice tu persona especial por qué no puedes olvidarlo y por qué no encuentras una persona que tú puedas amar ok bueno vamos a ver es que yo tengo un cuaderno muchachos que no saben yo cómo escribo y escribo y escribo por qué no puedo encontrar un buen amor y no puedo olvidarlo bueno las voy a voltear ok y bueno por qué no puedes olvidarlo y por qué no puedo encontrar un buen amor bueno número uno aquí me habla que esta persona que se fue se fue como un ladrón esta persona se fue como un traicionero seguramente para la opción número dos esta persona le mintió los estafó les vieron la cara se portó al final muy mal veo engaños veo mentiras esta es de las peor citas cartas del tarot es el ratero el que roba el que usurpa el que te engaña ok y tú seguramente tú te acuerdas de esta persona con un coraje inmenso y a un lado me sale la carta de la luna y bueno no no me sorprende que la carta de la luna esté apareciendo y estemos en esta luna llena que es una luna de tanta creación ok yo siento aquí que hay muchas añoranzas de ambas partes pero hay hay una energía que los divide no me preguntes qué energía los divide pero hay una energía que los divide esta persona te sigue pensando y me llega mucho la información para esta opción que te dice que lo esperes como que hay promesas sin cumplir aquí ok opción número 2 y aquí yo siento que había una magia muy especial en ustedes y por eso tú no la puedes olvidar si te fijas en esta carta está el yin el yang el blanco el negro están todos los 4 elementos si está el mago ok yo te puedo decir que esa energía creadora entre ustedes todavía está ok pero yo siento que entre esta energía creadora que ustedes están juntos que son tan diferentes porque aquí me habla una persona cáncer piscis escorpión el en gemini libra o acuario y aquí hay magia entre ustedes dos ok no tienen que ser estos signos aquí me marca que va a haber una familia puede ser que ambas ambas personas tengan familia pero aquí me marca una familia puede ser que el hecho de que tú no lo puedas olvidar es esta traición que te hizo y que todavía estés vibrando en esta energía del 5 si se fijan esta carta es muy depresiva normalmente los tarotistas la vemos como dolor tristeza engaño sufrimiento pero yo la veo un poquito con esperanza porque hay tres copas tiradas pero hay todavía dos que hay una esperanza que representaría el dos de copas ok yo te puedo decir que tu persona esa persona todavía te quiere todavía siente cosas por ti y hay grandes posibilidades que esta persona avance ok no la puedes olvidar porque las dos personas están resonando están vibrando yo siento así como una energía no sé cómo expresarte si lo pudiera definir en palabras yo siento la energía de ambos que está moviéndose 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 así como como si fuera no sé si llegaron a ver los simpson la planta donde trabajaba homero así yo siento como esa energía nuclear entre ustedes es una energía indescriptible porque no lo puedes olvidar porque aquí yo siento que hay una magia fuertísima entre ustedes pero yo los veo separados y por qué no llega alguien que y que un buen amor bueno pues porque aquí todavía hay algo que hacer con esta persona ok va a haber una comunicación y mira yo siento que aquí hay alguien que los separa aquí hay alguien que los separa seguramente o aquí hay triángulos mira aquí o hay recuerden que esto es no importa si eres hombre y te gustan los hombres no importa si eres mujer te gustan las mujeres o eres hombre que eres heterosexual homosexual no importa aquí yo simplemente veo en la energía de la tirada que la persona por la que tú me estás preguntando está con alguien o tú estás con alguien y esta persona tiene familia y aquí hay triángulos esto es lo que te puedo decir pero de que se va a comunicar se va a comunicar mi amor aquí hay comunicación no es la pregunta pero porque no puedes encontrar un buen amor porque pues a lo mejor ya tienes un nuevo amor pero tú estás ahí con alguien y aquí me vuelve a parecer que están casados o tú estás casado o tu persona especial está casada o juntado o recuntado como le quieras llamar en tu país este unión libre no lo sé cualquier adjetivo calificativo pero mira esta persona te sigue pensando y tú la sigues pensando o tú estalqueas a la persona o la persona te estalquea a ti hay mucho trabajo que hacer aquí pero yo todavía veo esperanza en esta tirada pero no se la van a poner fácil mi amor no se la van a poner fácil de una vez les digo para la opción número dos está está bastante complicado y me habla mucho la energía como del vivir en el pasado y bueno pues es obvio porque no puedes encontrar un buen amor parece que ahí tienes un buen amor pero pues parece que no te complace y también me dice que hay otro amor que todavía estás esperando entonces bueno espérate que los tiempos de Dios son muy sabios ok vamos a ver que te dicen las diosas y los dioses aquí me habla pura energía femenina porque me marca solamente un maestro ascendido que es y me dice que el Dharma se desenvuelve y me dice recuerda que estás en un camino y tienes que tomar un paso a la vez a la felicidad ok solamente un Dios me salió ok un maestro ascendido y me habla de pura mujer seguramente tu personita opción número dos la cámara fotográfica necesita trabajar mucho en su lado de la mujer con su mamá quien quien la creció o en ella misma o en el mismo no sé pero aquí me habla de muchas mujeres o la persona por la que tú quieres le encantan las mujeres o también tú mi querido amor pues aquí hay una una persona que es medio coqueta no sé si seas tú o sea él que cada quien somos diferente no estoy juzgando a nadie es lo que estoy viendo aquí me habla Leirina Nada que es maestra del rayo muchas veces sale como el oro rubí otras veces rayo rosa ok y me dice madre esposa hermana hija ok aquí me dice que esta persona tú tienes que para tu tu mensaje para ti tú tienes que cuidar mucho aquí la parte de la familia aquí necesitas saber una reconciliación no sé si tú ya has hecho constelaciones familiares pero todo tiene una conexión aquí mi amor aquí me habla que necesitas una reconciliación y me vuelve a decir equilibra tu carrera y tu vida familiar y me habla Isis yo siento que aquí debes de poner ahorita prioridades muchas veces nos enamoramos y pensamos no es que yo que voy a hacer sin mi persona porque no me habla porque no me escribe mi vida primero eres tú después tú después tú y al final los demás no por ser egoísta sino simplemente tú que vas a dar si no tienes nada y no te estoy hablando de lo económico estoy hablando de la energía ponte a trabajar ponte a hacer proyectos a ver qué te inventas ponte a cocinar ponte a hacer cosas maravillosas eres capaz de todo una persona no va a regresar a ti ponle ay ese cómo vas a ver qué es lo que estoy diciendo somos energías señores somos energías ok me habla Gula y me dice la sanación ambas personas están sanando me habla Grintara y me dice la suprema protección tú estás protegida y todos los cordones están siendo cortados lo negativo está siendo cortado muévete más allá de las limitaciones y confía confía y me habla Bagra Yogini la esencia de todos los Budas este es un mantra yo tengo el poder para hacer cada momento sagrado todo es material para mi liberación ok yo diría que es importante sanar tu parte femenina opción número dos para que todo se mueva perdonar señores en el perdón están las puertas de todo lo que deseamos en vibrar en positivo están todas las puertas de lo que deseamos y bueno qué te puede decir tu persona especial ok aquí me dice la canción Enrique Urquillo aunque tú no lo sepas Enrique Urquillo aunque tú no lo sepas ok ahora vamos con la opción número tres que es la arena de Dubai ok ahora sí que puse tremendos objetos pero para que no me digan ay qué chiquitos nunca me lo han dicho pero por si las dudas vamos a ver opción número tres porque no puedo encontrar un nuevo amor y un buen amor y no lo puedo olvidar ok vamos a ver qué te dicen las cartas mi vida recuerden que lo que no resuena contigo déjalo pasar es muy probable que algunas cosas no vayan a resonar contigo enviarlas al universo habrá otro grupo que les va a servir ok la justicia el siete de pentáculos el colgado el nueve de espadas la reina de pentáculos nueve de pentáculos la emperatriz y los enamorados me habla aquí un as de espadas y un tres de pentáculos bueno es una tirada no mala pero aquí me habla asuntos legales porque no puedo encontrar un buen amor y no puedes olvidarlo yo siento que entre ustedes hubo o un asunto legal o un asunto de dinero aquí me marca también una mujer que se metió ok alguien que se metió y también me habla aquí que hubo una relación si no fue de idas y venidas una relación que te atormentó demasiado y hasta te llevó al hospital o casi casi te llevó al hospital casi casi era de tomar medicamento o que te metiste en algún exceso no lo sé pero aquí me habla porque no lo puedes olvidar porque esta persona te llegó pero hasta el hueso esta persona te hizo vivir los momentos más felices de tu vida mira los enamorados esta carta es muy positiva pero también es una carta que me resuena mucho en que hay alguien que se metió hay alguien que se metió aquí y hubo un trascorte y no me muevo el colgado es no me muevo y me sacrifico porque no lo puedes olvidar porque viviste los momentos más felices de tu vida con esta persona o uno de los momentos más felices de tu vida y de repente hubo un tras un corte y se acabó puede ser un grupo que se haya desaparecido de repente puede ser otro grupo que la persona de repente empezó a actuar diferente y hay otro grupo que hubo una persona y metichona puede ser incluso un amigo no forzosamente sin fidelidad puede ser un amigo una amiga una ex que ahí metió cuchillo ahí metió cuchara y bueno porque no puedes encontrar un buen amor pues aquí me marca que hay grandes posibilidades que venga un buen amor y hay también grandes posibilidades que recibas una noticia de tu ex o de esa persona que tú quieres me sale el emperador me habla el seis de pentáculos y si sigo investigando por aquí si hay obstáculos porque me habla aquí hay obstáculos y también me dice cuidado tus pensamientos tus pensamientos son filosos recuerda que lo que piensas vas a traer tanto bueno como malo si estamos vibrando en puro drama en la catástrofe yo también me he puesto en drama señores no los estoy juzgando nada más les digo que cuál es el mejor camino miren aquí yo veo un corazón roto completamente va a haber un éxito pero hay todavía mucha historia que se tiene que vivir aquí mucha historia y aquí me habla de almas gemelas aquí me habla tanto de las almas gemelas y como los enamorados yo siento que aquí hay mucho que vivir porque no lo puedes olvidar porque simplemente te hizo vivir tanto las mejores cosas que has vivido en tu vida como la más desgraciadas y bueno porque no puedes encontrar un buen amor pues porque esta persona no la sueltas y también porque no te sientes merecedor merecedora todos somos merecedores de amor cariños todos todos necesitamos amor miren aquí me hablan tres opciones masculinas y tres femeninas aquí me habla de ambas partes que tú tienes que equilibrar escucha me habla Mangushri ponte a escuchar escoge la paz yo te pregunto quién si esa persona de tu pasado te da paz o no te da paz ahí está la respuesta si no te da paz es momento que le dejes entrar a una nueva persona porque aquí yo veo una nueva persona que se acerca y rápido si no es en esta cuarentena pasando la cuarentena esa persona llega me habla Isis me ha marcado varias veces esta diosa Isis y me dice Isis la magia se está manifestando tus sueños y tus visiones y tus metas se van a hacer realidad quédate enfocado maravilloso gracias Isis y me dice aquí Hilarion el maestro del rayo verde hay que vibrar en verde ahorita con esta pandemia la divina salud la divina si la divina salud la curación honra tu sensibilidad aquí me vibra mucha gente ultra mega sensible si tú no eres muy sensible tu persona especial es sensible honra tu sensibilidad y recárgate y guárdate tu luz puede soportar la de otros y me habla a Aix y me dice secretos secretos vas a saber de ahí secretos y van a ser revelados y me habla de un número 39 39 una A una I una X una H una N una I una P una M y una P otra vez y me habla Parvati la diosa de la devoción este es tu mantra yo soy amor que nunca abandona cuando yo me comprometo en amor mi alma se envuelve que hermoso mantra yo te diría que es necesario que equilibres también si no es número 39 me están diciendo 3 y 9 y invoca mucho a Isis al maestro Hilarion y a Manjushri a Parvati a Aix y bueno ellos te van a ayudar muchísimo y bueno ya para terminar que ya me pasé muchísimo cuál es tu canción para ti vamos a ver cuál es tu canción bueno tu canción es Joaquín Sabina 19 días y 500 noches una canción maravillosa bueno mis amores mi nombre es Indibel les mando besos y abrazos recuerden esta luna hermosa rosada díganle a la luna todas sus emociones todos sus sentimientos y van a ser escuchados nunca pierdan la fe hasta la próxima los amo ¡Gracias! ¡Gracias!